Sí, es verdad, para este mes de julio ya contamos para todo el mes las promociones con todas las tarjetas, 12 cuotas sin intereses, en todos los productos y todos los días. Bien, a diferencia del mes de junio donde eran los fines de semana para aprovechar, ahora va a poder ser, bueno, de lunes a lunes, digamos, ¿no? Exacto, desde el inicio hasta el 31 de julio. Bien, productos en todos, entonces hemos tenido una línea que queda fuera. Exacto, todos los productos y todas las tarjetas. A destacar que continuamos también con la promoción de tarjeta nativa, que cuenta hasta 12 cuotas sin intereses con el 12% de reintegro, además. Bien, imagino que en esta época del año donde, bueno, ya se vino el frío, la gente consultará por calefacción, también seguimos con el Mundial, así que los televisores deben ser también otra de las consultas más recibidas aquí en el local. Verdad, continúa el tema del E, ¿no es cierto?, de la elección y lo que es en la línea de calefacción, nada o bien la temperatura, ¿no es cierto?, que contamos. Para eso tenemos además este mes, para todo el mes de julio, una promoción especial para el que adquiera productos de distintas líneas que puede llevar su, elegir un producto relacionado al cual va a tener un descuento especial sobre ese segundo producto. Para aclarar un poquitito, es todo lo que es en la línea de LED, de heladera, freezer, exhibidoras, cocinas, lavarropas, línea de colchones, muebles, juegos de living, juegos de dormitorio. Todas esas líneas, si bien contamos con un descuento especial para todos los pagos con todo efectivo y un plan especial de crédito Maites también, además pueden incorporar un segundo producto al cual lo pueden realizar con el mismo medio de pago más el descuento extra, digamos, para esas líneas. Cabe decir que un doble descuento, digamos, van a tener en esta oportunidad. Exactamente, se duplicarían los beneficios. Exacto. Bien, Graciela, los salarios de atención, así la gente recordamos, puede pasar entonces cualquier día de la semana y aprovechar este mes de julio con las tarjetas y con las promos. Exacto, 8 a 12, 16 a 20 y los sábados 8 y 30, 12 y 30 y de 17 a 20.